Levanta, piensa, atzuba, lucha Arriba camarada, la empresa está cerrada Mentes criminales dejan personas marcadas Sin comida, sin trabajo y sin hogar Dime cuántos inocentes más caerán Cuántos tienen que pagar El pueblo dice ya no más Niños que se queden sin la cena No queremos a raperos en la trena Ni a políticos con la barriga llena Te entera así como suena No al imperialismo ni al fascismo No queremos más racismo ni clasismo Solo veo egoísmo que se engañan a sí mismo Tú sabrás lo que decide Tú solo eres quien elige terrorismo En el poder, no lo ves El mundo está lleno de criminales Os importa más el truco que los niños de Brasil Familias destrozadas que no tienen dónde ir Asesinados, maltratados para que te sientas bien en su país La vida es así, cada día hay que seguir Ya cansado de existir, buscar trabajo y dinero conseguir Formar una familia para luego discutir No hay comida, la debería que decir La faena ya está hecha Cuántos fachas recordando aquella fecha de miseria y de dolor Cuánta sangre derramada, cuánto llanto se escuchó Cuánto dijeron que no y no le dieron tiempo a decir adiós Nos ahogamos en un pozo de ambición Sino de ratas que no tienen corazón Desde pequeños nos preparan a juzgar, a ser mayor Nos manipulan, no tenemos elección Una venda a los ojos que nos tapa la visión La autoridad solo presume de un uniforme dando palos No le importan como dónde, sin explicaciones Con maldad responden solo por luchar por lo que es nuestro Ellos te echan a la calle, no hay derecho Te echan del trabajo y se quedan satisfechos Se quedan con tu techo, se quedan con tu lecho Si no luchas y te levantas, dime qué futuro les espera A tus hijos, a tus nietos ¿Quién les servirá la acera? Será tarde cuando quiera Ya no puedas con tu cuerpo, no permitas que suceda Todavía te queda tiempo, es la hora Es el momento, basta ya de sufrimiento El pueblo sale a la calle, escúchate, diremos Esto el pueblo ya tomó una decisión Para todos los corruptos acabó la diversión Se acabó el estar sentado en el sillón Somos personas, no robó, se acabó la opresión Es hora de actuar por aquellos que mataron Solo porque eres la paz Por aquellos que están presos solo por contar verdad Por ellos y por todos los que cayeron detrás Esto tiene que acabar, ven y únete a luchar